Señor presidente de la Federación de Adultos Mayor del Departamento de Concepción. Señor presidente de la Federación de Adultos Mayor del Departamento de Concepción. Señor presidente de la Federación de Adultos Mayor del Departamento de Concepción. Señor presidente de la Federación de Adultos Mayor del Departamento de Concepción. Señor presidente de la Federación de Adultos Mayor del Departamento de Concepción. Señor presidente de la Federación de Adultos Mayor del Departamento de Concepción. Señor presidente de la Federación de Adultos Mayor del Departamento de Concepción. Señor presidente de las